La Fundación Valentín Bianchi invita al concierto que se realizará a beneficio de ALSEC el próximo viernes en la bodega de Champaña a las 21.30 horas. En esta oportunidad se presentarán nuevamente los hermanos Raúl y Silvia Funes. Raúl en guitarra, acompañado en esta oportunidad de un prestigioso guitarrista austríaco, Daniel Müller. Y Silvia Funes, quien es cantante soprano. También los acompañará de Narváez en percusión y Sebastián Esteban Pérez en contrabajo. La entrada se puede adquirir en forma anticipada. Es importante que sepan que hasta el día 10 de agosto la entrada tiene un valor de 130 pesos y al día del concierto de 150 arpegios. Las entradas se pueden adquirir en la bodega centro, en la bodega de Champaña, en el alto de las paredes y también en ALSEC durante la mañana hasta las 13 horas. Bueno, por demás agradecidos con Fundación Bianchi que tienen este concierto en beneficio a la institución. Nosotros trabajamos en prevención de cáncer, todo tipo de cáncer. Y bueno, ALSEC vive de los socios y de estos eventos fantásticos que nos ayudan a poder seguir adelante con nuestros planes y con nuestros proyectos.